No os podéis ni imaginar lo que es levantarse cada día sin ninguna motivación. Nunca se lo había contado a nadie. Buenos días. Buenos días. Como el que nace sin vista o sin olfato, yo no puedo ser feliz. Y lo único que me alivia es que los demás tampoco lo sean. Y os aseguro que pongo todo mi esfuerzo en ello. Todo. Hola, Clara. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Gracias.